No se debe juzgar un libro por la apariencia de su portada. O sí, es por eso que a partir de 650 portadas de libros, los autores Leire Fernández y Eduardo Herrera presentan esta obra analítica. Se propone una clasificación de figuras retóricas que se significan en el terreno del medio gráfico en general, y en el soporte exterior del libro en particular. Gracias por ver el video. Gracias.